Hola amigos, vamos a esterilizar frascos Voy a hacer una mermelada de kaki y he pensado hacer un vídeo de cómo podemos esterilizar los frascos para hacer conservas seguras Hay dos maneras de hacerlo, hirviéndolos 15 minutos en agua o también metiéndolos al horno 15 minutos Luego los termino de cocer en una olla para asegurarme de que quede bien el proceso Calentamos el horno a 150 grados, 10 minutos y metemos los botes y las tapaderas que sean metálicas Yo solo voy a hacer 3 frascos, pero cuando tenemos muchos va bien este método Cerramos el horno y dejamos 15 minutos Para sacarlos, si no tenéis prisa, los podéis dejar hasta que se enfríen un poco Yo los voy a utilizar ahora mismo Y me pongo unas manoplas para no quemarme Aquí ya estoy llenando los tarros Me ayudo con un embudo Los tenemos que dejar un poco por debajo No llenarlos hasta arriba Apretamos muy bien La receta de la mermelada la subiré el próximo día Depositamos los tarros en una cazuela Donde tengan espacio suficiente para que puedan hervir bien Llenamos de agua Yo le pongo justo hasta la tapadera ¿Veis? Hasta la señal que apunta mi dedo En la imagen ya comienzan a hervir Los vamos a dejar 20 minutos sirviendo Y luego ya apagamos el fuego Ya han pasado los 20 minutos Apagamos el fuego Y podemos dejar que se enfríen un poco para sacarlos Con este proceso podemos hacer todas clases de conservas De verduras, tomates y mermeladas Como esta que he hecho yo de kaki Nos pueden durar las conservas hasta un año o más Guardándolas en la despensa o en un sitio que no les dé el sol Suscríbete y dale a la campanita Déjame tu like Muchas gracias y un beso enorme para todos